APM presenta el combat más televisivo, los famosos contra las semestrías, presiden APM. Avui, Rafa Mora será el más humilde que mai. Todo lo que sea salir en la tele, para mí es interesante. Todo lo que hagáis para que yo siga saliendo aquí, lo agradeceré siempre por vida. Estoy acostumbrado a que todo a la vida me vengan todas las tiendas detrás. No es que me considero una persona exhibicionista. No molo, bueno, pues nada. No molo, no molo, de verdad. A veces sí que lo pienso, digo, oye, ¿dónde me he metido, no? Hay dos clases de payasos, macho. Tú y tus amigos. En este gremio la verdad es que hay muchísima falsedad. A quien le caiga bien, genial, se lo agradezco. ¿Cómo voy a dejar que... A quien le caiga más eso, a lo que te digo, me río en su cara. Lo mío no es un guión. Muchísima gente mataría a su madre por ser como yo. O sea, yo vengo así de serie. Es que yo no tengo rival. Perfecto, perfecto no soy. Soy perfecto. Tú mírame la cara, ¿vale? A ver si es que soy creído o realista. Mírame los ojos. Cállate la boca. Cállate la boca. Cuando tenga algún momento de bajón, me miro y ya está. Me ha tocado ponerme incluso las gafas de buzo, lo que me salpicaba. Estás así del rollo y la chavala, discúlta, te salpica en la cara. Hay gente que esto no lo va a entender en su vida. Vuestra ambidia crea mi fama. Espero que no dejéis de criticarme nunca, por favor. Una cosa te voy a decir, chulito de mierda. Nunca voy con maldad. Quizás pierdo muchísimas veces las formas, pero nunca voy a hacer daño. Es un carrito que da pena. Quizás tengo que coger un poquito más de vocabulario y de verbo. Y cuando lo veo, incluso me llego a avergonzar. Es que la gente es retrasada, tío. Si a mí me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, te trato muy mal. Claro que te digo que te quedas ahí sentadita, que ya me piro. Si te intentas lucrar, te quedas guay con la gente, metiéndose con Rafa Moralo, que no es muy complicado. Tengo para todo. Yo me considero ni muy inteligente ni como tú. Si soy tan tonto, ¿cómo con 26 años tengo mi piso pagado, mi BMW 530 en la puerta de Telecinco? Ahora mismo se lo quería preguntar sin ánimo de lucro. Si vosotros sois los inteligentes, pues nada. Yo soy el tonto, ¿vale? Kai Lowe fuera el... No sé si voy a poder leer esto, ¿eh? Me lo he puesto muy complicado. Kai Lowe estaba... ¿Pero qué es esto, por favor? Para mí la mujer es un ser, bueno, algo muy respetado. En el primer día me entran gracias por hasta cuatro patas. ¿Digar a las mujeres de qué? Igualdad total, 100%. Todos los callos que quieran conocerme, que se queden en su casa. No me gustan para nada las chicas sueltas para esta etapa de mi vida. Te miro las telas y digo, qué raro que no me acuerdo de esta chavala. Se le salió del alma, que no con ánimo de humillarlas. ¿Cuál es tu talla de pecho? Mujer es una de las cosas más bonitas que hay en esta tierra, ¿vale? El coito es sobre todo asunto del hombre. El embarazo, en cambio, es solo de la mujer. Seguro que este es el típico que de pequeño le roban el bocadillo en el patio. Y que en su vida se ha comido nada. Venga, va, este tío es un pelele.